Voy a cantar esta canción A un bello ser Bajo del cielo Y se convirtió aquí en mujer Es tan bonita Para mí es la más hermosa De este jardín celestial Es bella rosa Con sus caricias Cuántas veces me dormí Y en su recaso Ve que a soñar yo aprendí Cuando me besa Me acaricias me bendices Y cuántos labios Consejos que me dices Ella es mi madre Quien me regaló la vida Ella es mi madre Tan bonita, tan querida Ella es mi madre Un pedacito del cielo Ella es mi madre La que me das del velo Para todas las madres lindas De este país Del mundo entero Para mi madrecita hermosa Con mucho cariño Como quisiera yo ser el mejor pintor Pintar tu rostro en el fondo de mi corazón Y me perdone Madre mía A su tierno llanto Que pa' levantarme A mí sufriste tanto Con sus caricias Cuántas veces me dormí Y en su recaso Y en su recaso Ve que a soñar yo aprendí Cuando me besa Me acaricias Me bendices Y cuántos sabios consejos Que me dices Ella es mi madre Que me regaló la vida Ella es mi madre Tan bonita, tan querida Ella es mi madre Un pedacito del cielo Ella es mi madre La que me das del velo Ella es mi madre Que me regaló la vida Ella es mi madre Tan bonita, tan querida Ella es mi madre Un pedacito del cielo Ella es mi madre La que me das del velo Ella es mi madre Que me regaló la vida Ella es mi madre Tan bonita, tan querida Ella es mi madre Un pedacito del cielo Ella es mi madre La que me das del velo